No es una historia más, ni algo que terminó, tiene el sentido de la eternidad. Habló sobre el perdón, de amar al prójimo, de dar sin esperar a recibir. Y hasta su vida vio por ti. No existe nada igual. Y su palabra se cumplió cuando mi vida transformó. Y su poder se repartió por el milagro de su amor. Nada ni nadie es como él. Él es Jesús de Nazaret. Gracias Señor. Con tu presencia lleno mi espíritu para adorarte con mi corazón. Por tu fidelidad me rindo a ti Señor. Y su palabra se cumplió cuando el mundo transformó. Y su poder se repartió por el milagro de su amor. Nada ni nadie es como él. Él es Jesús de Nazaret. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.